El Andorra empató contra el Iyueca Club de Fútbol 0-0. A pesar de los intentos de ambos equipos, el marcador no se movió en los 90 minutos de partido y aunque el Andorra tuvo una clara ocasión en la primera parte, no llegó el gol en el Juan Antonio en Deiza. En la primera mitad del encuentro, el equipo local intentó coger el mando del partido y defendió bastante bien la portería. A mitad del primer tiempo, Javier Moscado se aproximó a la portería pero el guardamente a contrario, Juan Barriéndos, salvó una ocasión clarísima de gol. Además, el aire en contra dificultó el juego de la Andorra. La meteorología jugó un papel importante en el encuentro según reconocieron ambos entrenadores. Yo, bajo mi punto de vista, creo que el resultado ha sido justo. Creo que ha habido pocas ocasiones teniendo en cuenta sobre todo la climatología, que el viento nos ha perjudicado yo creo que a los dos equipos. Pero lógicamente nuestra situación puntuar aquí lo doy por positivo, por muy positivo porque nosotros ahora cada punto estamos más cerca de la salvación, faltan todavía nueve jornadas y yo creo que este punto nos sirve para afianzarnos más y seguir sumando. Sí, el partido feo. La primera parte hemos intentado coger a favor pero en el sorteo no hemos salido favorecidos y hemos tenido que jugar la primera parte en contra. La idea era intentar coger a favor, intentar ahí llevar el mando del partido pero no ha sido posible. La primera parte la hemos defendido creo que bastante bien y hemos tenido nuestra oportunidad con Javi que en ese rechace erróneo de la defensa de cabeza al final la ha sacado a riendos con la mano. Ha hecho una buena parada. Hemos tenido una oportunidad muy clara y creo que en la primera parte hemos aguantado bastante bien el tipo en el que la era en contra. La segunda parte era un partido totalmente diferente en el cual hemos intentado hacer el campo lo más grande posible para meter todos los balones que pudiéramos al área, sabíamos que ahí pues algo podíamos sacar, hemos tenido varios córners. En la segunda parte el partido cambió y el Andorra intentó abrir la zona de juego para hacer el campo más grande y así intentar meter los balones posibles en el área contraria. El equipo local tuvo varios córners, faltas laterales y rechaces pero lo que realmente dominó la segunda parte del encuentro fueron los balones aéreos lo que se vio agravado por el viento que azotó el domingo por la tarde a la Villa Minera.